Música Desarrollado para lechones en etapa de preiniciación, logrando una mejor eficiencia en la alimentación. La nutrición es esencial en el desarrollo de tus cerdos para lograr un crecimiento óptimo en cada etapa. Por ello, la línea Motivate está diseñada para lechones y te ayudará a disminuir el estrés del lechón, tener mejor absorción de nutrientes y obtener mayor ganancia de peso. Vimifoss te acompaña con la mejor nutrición en todas las etapas de tus cerdos. Música